Este es un nuevo diseño de banco. El grupo Mark entra en el Banco Urquijo. Personas que trabajan para darle mejor servicio, que le asesoran financieramente. Personas que gestionan con rapidez, que se anticipan a sus necesidades. Personas que diseñan el servicio integral que cada cliente necesita. Banco Urquijo. Banco por fuera. Personas por dentro.